Este sábado, después de Infraganti, ¿Quién te ve bien? Hashtag fuerte. ¿Qué pasaría si Panamá legalizara el matrimonio gay? Un reportaje de Lalo Cota desde el desfile del orgullo. Fuertes declaraciones de las notilocas en contra de la homofobia. Y bueno, para lo que ya tan cansado del tema, Chacarón y el primo se meten a buscar herencia en un velorio. ¡Un velorio equivocado! Este sábado a las 9 y 30 seguimos desbancando a la oposición. Hashtag sufro como canal 2. ¡Suscríbete al canal!